Uruguay nació diferente, nació, nacimos, queriendo que los más infelices fueran los más privilegiados. Y aprendimos que nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Por eso, cuando la democracia llama, estamos. Así somos, en este país que cabe en un abrazo. Sí, claro, nos equivocamos. Pero cuando sentimos que se pone en riesgo el camino a la igualdad de oportunidades, corregimos lo que haya que corregir. Y seguimos andando. Y me emociona, me emociona, me emociona pensar en lo que somos. Este país acostumbrado a dar vuelta a partidos, a dar pelea por lo que ama. En este rinconcito de libertad, cuando miramos la región y vemos a nuestros vecinos pagando el precio de la desigualdad, vamos a decir, no, amiga, amigo, con eso, no se juega. Por eso tampoco queremos ver que unos pocos se meten en un cuarto, a escondidas, en lugares donde el sol no entra, para firmar acuerdos entre ellos. Queriendo definir el futuro de las mayorías, de las y los trabajadores, de las leyes que los amparan. Queriendo definir el futuro de los más débiles, de nuestra salud. Pensemos, pensemos, pensemos. Eso vamos a elegir para los próximos cinco años. Cinco, cinco años, cinco años con dudas. Cinco años para poner en riesgo nuestra vocación de justicia. Cinco años de incertidumbre. Escuchemos, escuchemos, escuchemos mucho. Tengamos en cuenta las palabras que nos llegan. Con humildad, con humildad, con humildad. Porque esa es nuestra esencia, nuestra sensibilidad. Y vayamos con fuerza, con alegría, con certeza, con confianza. Como una ola de justicia, de paz. Y sí, claro, como una ola de esperanza. Viva Uruguay de todas y todos. Viva Uruguay de las oportunidades. Viva Uruguay con estabilidad. Viva Uruguay creciendo. Viva Uruguay con esperanza. Uruguay nomás. Uruguay nomás. Uruguay nomás. Uruguay nomás.